Cruz Roja Española ha celebrado su octava Asamblea General en Madrid, un encuentro en el que se han fijado los objetivos para los próximos cuatro años y ha sido elegido el nuevo presidente de la institución. La apertura de la Asamblea ha sido un acto emotivo e intenso en el que tras guardar un minuto de silencio por el personal de Cruz Roja muerto en el cumplimiento de su deber, el todavía en ese momento presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez, dio la bienvenida a los asistentes al acto, en especial a los representantes de las delegaciones internacionales que nos acompañaron. En esta ceremonia además presentó el informe de gestión de los últimos cuatro años y Javier Senent, candidato a la presidencia de la institución, explicó sus prioridades para los próximos años. El segundo día fue intenso, se palpaba el buen ambiente y las ganas e ilusión de los participantes, muchos de los cuales no dudaron en dejarse fotografiar para formar un espectacular muro con las imágenes de todos ellos. Desde primera hora de la mañana se reunieron los grupos de trabajo en los que se discutieron las enmiendas al documento marco que debía aprobar la Asamblea y que ayudaron a mejorar el mismo. Por la tarde llegó uno de los momentos más importantes de la Asamblea. Los vocales votaron al nuevo presidente de Cruz Roja, así como a los órganos de gobierno de la institución. Paralelamente se desarrollaron interesantes talleres sobre diversos temas como redes sociales, voluntariado o captación de fondos que despertaron un gran interés. Este año el recuento de papeletas ha sido mucho más ágil gracias a la utilización de un nuevo sistema electrónico, por lo que no ha habido que esperar mucho al resultado de la votación. Javier Senent había sido elegido nuevo presidente de Cruz Roja española. Javier Senent, que lleva ligado a Cruz Roja a 43 años, ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la organización. El futuro lo ve claro. Entendemos que debe ser una organización moderna del siglo XXI, que debemos ser transparentes, que debemos propiciar la participación del voluntariado. No solamente queremos su trabajo, queremos que participe en las decisiones, queremos que sea dueño de su futuro también. Y diría de los voluntarios, como también hablaría de las personas a las que asistimos, las personas vulnerables con las que estamos trabajando. Javier Senent sustituye a Juan Manuel Suárez en la presidencia de Cruz Roja, quien destaca la labor desarrollada por la institución en los últimos cuatro años. Se ha puesto de manifiesto que la Cruz Roja española ha sabido responder de una manera contundente a unas necesidades emergentes, a una crisis que no estaba prevista. De las cosas que hemos hablado hoy ya son las cosas que han comenzado a ser el futuro de estos cuatro años. La última jornada ha tenido una parte de sensibilización y otra más formal. Coincidía con el Día Internacional de las Mujeres y en una organización como Cruz Roja, en la que la mayoría del voluntariado son mujeres, es agradable obligación hacer un homenaje a nuestras compañeras. En el plano más formal se presentaron las conclusiones de los grupos de trabajo y se aprobó el documento estratégico para los próximos cuatro años. Este documento propone como prioridades para Cruz Roja una organización con principios y valores que responda a las situaciones de vulnerabilidad comprometida con la sociedad y en constante evolución para adaptarse a las necesidades de las personas. La octava Asamblea General de Cruz Roja ya es historia. Ahora toca poner en marcha las decisiones adoptadas y seguir trabajando para ayudar a los que más lo necesitan. Los voluntarios presentes en la Asamblea nos han dejado claro cómo ven la organización en los próximos cuatro años. Yo le veo futuro. En el futuro en la juventud, eso está claro. Con mucho trabajo. Sobre todo por trabajar. Hacerse fuerte frente a nuevos retos. Por escuchar a los voluntarios. La cruja tiene que ir por donde está yendo. Tenemos que estar siempre más cerca de las personas. De seguir ayudando a las personas más vulnerables. Ese es nuestro objetivo. La cruja tiene que ir por donde está yendo.